¡Bajos, bajos, bajos! ¡Pedamos que vaya el camaradero al resolver este programa! ¡Pedamos, caballos! ¡Pedamos el proceso! ¡Pedamos lo que está pasando! ¡Ya me estoy muy bien! ¡Selvador Martínez, compañeros! ¡Selvador Martínez! ¡Selvador Martínez! ¡Venos pegar! ¡Hemos llegado a la dependencia donde no hay competentes para resolver este programa! ¡Y no se ha resuelto, compañeros! Integrantes de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, la CROM, cansados del desplazamiento de la mano de obra local a través de sindicatos fantasmas, se manifestaron y bloquearon intermitentemente el acceso a la planta de nitrógeno, ubicada a escasos kilómetros del poblado de Nuevo Progreso, en la península de Atasta, ello en busca de negociar la inclusión de sus agremiados en los trabajos de remodelación y mantenimiento que se realizan en dicha planta. En respuesta, trabajadores de la planta, presuntamente integrantes de un sindicato nacional sin reconocimiento oficial, quienes han desplazado a los obreros de Atasta, arremetieron violentamente contra ellos, con acto de enfrentamiento que solamente quedó en agresiones verbales, empujones y algunos golpes, situación que se diluyó durante la mañana. La intervención de personal de la Armada de México y la escasa presencia de elementos de las policías municipal, estatal y federal, en nada menguaron la exigencia de que se estableciera una mesa de diálogo con Salvador Martínez Tobías, trabajador de la planta y quien beneficia, según los inconformes, al sindicato fantasma que tiene acaparado los contratos de personal. Desgraciadamente, nosotros venimos buscando ocho meses y nos siguen desplazando. Hay un señor que le llaman Salvador Martínez de la Petroquímica, el señor es el que es intermediario, él es el que se encarga de ver los contratos y dice que él no buscará nada, no tiene nada que ver porque según ellos son un consorcio y él busca la forma de que los sindicatos que le convienen es el que le da a las empresas. Lo que queremos nosotros es la vía de la paz, las negociaciones correspondientes, tenemos documentaciones, tenemos documentaciones donde fuimos a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobierno no busca la forma de cómo resolver este problema. Durante la manifestación, eventualmente impidieron el acceso de vehículos particulares y proveedores a la planta de nitrógeno. Hasta las primeras horas de la tarde, ninguna autoridad intervenía en el caso, por lo que los integrantes de la CROM lanzaron amenaza velada de bloquear la carretera del Golfo y tomar medidas más drásticas para defender sus derechos laborales. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.